¿Qué pedo caras de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a el video del día de hoy aquí en Wefair y Juegos ¡Oh, oh, 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 oh! Este día les tenemos noticias muy, 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 muy interesantes para ustedes Como que puedes perder todos tus pavos de Fortnite, así todos a la verga Un arbusto te puede matar en Call of Duty Y la anámica es Mitch Así que nada, a darle con el video Espera, 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 yo sé que te gusta mucho la intro Pero por favor, por favor, te tengo dos cosas que decir La primera es que por favor me sigas en Facebook A la página de Wefair y Juegos va a estar aquí abajo Por favor, dale like y síguela, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada Y ahí es donde vamos a hacer el sorteo de los que faltan Para entrar al torneo de Fortnite Y también vamos a decir qué pedo con el torneo Así que por favor sígueme ahí Y así vas a poder tener un contacto conmigo más grande La segunda cosa es que pronto voy a decir que va a pasar con el torneo Va a ser a principios de Enero Así que no te preocupes, si va a pasar, tranquilo Bye La primera noticia tiene que ver con Hideo Kojima Hideo Kojima es este desarrollador que nos gusta mucho a todos Y que es muy bueno Y hace cosas muy bonitas como Death Stranding Recordemos que también él había hecho Silent Hills O el famoso PT ahora Que últimamente le están sacando varias cosas Están descubriendo varias cosas que estaban dentro del juego Y ahorita acaba de decir que ya está trabajando en el siguiente título Que ahorita que las industrias de Kojima están dando un descansito Por Navidad Él está ahí pensando en ideas nuevas para un juego nuevo Y pues esto puede ser o muy bueno o muy malo Porque ya está mintiendo este güey Ya está loco Ya está delirando Porque hace no mucho Dijo que ya estaba trabajando en un juego Y que iba a ser de terror Y ahorita dijo que le gustaría hacer un juego de terror Pero no sabe qué O no sabe si va a ser el siguiente o no Entonces ya nos está mintiendo Ya está mintiéndole a todos Así como hace el Rey Waffle así igualito O sea es un mentiroso Pero bueno pues Lo que haga este güey la verdad va a tener calidad Va a ser muy bueno Y va a tener opinión dividida O sea le va a gustar muchísimo a muchas personas Y le va a cagar a otras Pero así recio O sea neta no les va a gustar ni un centavo lo que está haciendo Pero Hideo Kojima no es para todos Es algo muy muy específico Es un público muy específico Y obviamente los que lo amamos lo vamos a amar por siempre Así como Hideo Kojima está loco El siguiente enchufe dorado también está loco Porque no entendí su mensaje Que nos dice lo siguiente Hola Durán y Waffles Quisiera que me siguieran y me pudieran ayudar a mí y a unos amigos Hacemos streams de Fortnite y otros juegos de Xbox Porque Fortnite solo es Xbox Y también como Pokemolde y Dart Ok Este me mandaste un link Pero según yo está mal Está raro Quizás se mezclaron los links Pero lo voy a arreglar y te lo voy a poner bien Ah ya vi Es que me mandaste todos juntos O sea son tres canales Es Pokemolde Y el de Dart Así que si vayan a seguir a Pokemolde y Dart Por favor vayan a verlos en Twitch Aquí van a estar los links de los tres Así que vayan por favor La popularidad de The Witcher Regresó gracias a los pechos de Henry Cavill En la serie de Netflix Si tú no la has visto Vela está bastante buena Voy a traer una reseña Regresando de Navidad Para que la puedas ver Te voy a contar la serie entera En un video Para que sepas que pasó Que es lo que queda Y que pues que Que pasa en la vida con esta serie Si es que no tienes Netflix O si no te da O si te da huevo a verla completa No sé Pero lo que te tengo que decir Es que la popularidad de The Witcher En Steam Ha regresado Regresó mejor que nunca O sea Está en el top De los juegos más jugados La versión 1 O sea The Witcher 1 Y The Witcher 2 Y The Witcher 3 Alcanzó los 80 mil jugadores simultáneos Esto está muy cañón Porque aunque son juegos muy buenos Son de esos juegos Que ya te pasas mil veces Y te encantan Porque neta Son muy 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 chingones Y ya no los puedes jugar en un rato Pero ahorita la gente Se hypeó por ver La serie Y pues está jugándolo de nuevo Eso a mi me pasa muchas veces Con juegos que ya no he jugado Y sacan una película O una serie o así Me dan muchísimas ganas De volver a jugarlos Entonces pues esto pasó Con la gente al parecer Y les está yendo muy bien Así que felicidades A CD Projekt Red Tú sabes que Epic Games Está regalando juegos diarios En estos días Y son muy buenos De hecho Han regalado juegos como Super Hot Into the Bridge Y ahorita regalaron Ape Out Si tú no conoces Ape Out Pues te voy a decir De qué trata Este salió para Switch Y PC en este año Y se trata de un gorila Que quiere escapar Literal de donde está Y quiere ser libre Y para eso pues Te encuentras con humanos Y así Es un juego como Estilo de arte Como de Super Hot Son como varios polígonos Pero está muy 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 padre Estampar las mecánicas Agarras a los humanos Y te empiezan a disparar Pero haces que se disparen Entre ellos Los avientas Los aplastas Tienes que descubrir Varias cosas De cómo salir de los laberintos Dónde estás Y neta es un gran gran juego Que de por sí estaba muy barato Costaba 7 dólares Es un juego indie Pero pues estuvo gratis El día en el que estoy grabando Este video Espero que lo hayas conseguido Y si no No creo que lo consigas Porque la oferta Acaba a las 10 de la mañana Entonces lo lamento Pero puedes comprártelo Y ahora te voy a hablar De la Namica Smich Esta consola Que es Es una copia descarada ¿Por qué? Porque necesito O sea Vean esto Porque Vean la La inconsciencia De estas personas O más bien La conciencia De que mucha gente Se va a confundir Muchos van a pedir La de Navidad A sus papás O muchos Se las van a pedir A Santa Claus O a los reyes Y pues esto Puede confundir Al más Al más veterano De los videojuegos La Namica Smich O sea Neta Vean la verga Namica Smich Y tiene 800 juegos 800 juegos Preinstalados O sea No tienes que pagar Más por juegos Nada más cuesta 160 pesos colombianos Que es de donde Estamos viendo La Namica Smich Pero no te preocupes Porque seguramente Va a llegar a tu territorio Para Navidad Para que se confundan Los reyes Santa O tus papás Cuando te den algo En Navidad 160 pesos colombianos Se traduce Más o menos A 45 euros Y 45 euros Son más o menos Mil pesos Entonces Si Le van a dar Una Namica Smich Por ahorrarse Lo de una Nintendo Switch Y van a pensar Que es lo mismo Y aparte Se van a enojar Cuando les reclames Entonces Espera Tu Nanica Smich Hay una nueva propuesta De ley en México Que trae Algo de desbalance En la fuerza ¿Y por qué? Pues mira Se supone Que esta nueva ley Quiere asegurar La calidad Del servicio De internet Para todos Y que tengamos Una buena experiencia Y no sé qué Y hay varias cosas Que están raras Incluidas en ellas Pues que el gobierno Ya te va a poder espiar Y que no sé qué Pero pues güey Eso siempre ha pasado O sea no te preocupes Si te preocupa Que te inviesen a espiar Pues solamente Te están avisando Que ya lo van a hacer Porque ya lo hacían Desde antes Pero no te preocupes O sea es como Neta A menos que vayas A explotar una escuela O vayas a llevarte Una bomba A un aeropuerto Pues preocúpate Porque te están vigilando Pero crees que al gobierno Le importa Si no sé En el este tu novia O no compraste algo De navidad O te robaste Unas putas papas De Luxo Pues no güey No te preocupes No te va a pasar nada Pero lo que sí está objeto De esta ley Es que parece Que va a regular De una manera extraña Que el servicio de internet Sea como preferencial Para ciertas zonas Deteriorando Lo de otras zonas Entonces lo que va a pasar Según Es que Cuando compres tu internet Si compres el más barato En vez de que te den Una más o menos estable Una conexión más o menos buena Para darle una conexión Mucho más verga Al que paga muchísimo Te van a quitar potencia Y pues buena calidad De tu internet Y se la van a dar A esa persona Y pues así Va a ser una distinción Muy 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 horrible Entre clases Y lo que no saben Estas personas Es que nos van a joder A todos Porque el matchmaking Agarra todos los internets Y pues si uno está muy jodido Va a verla Entonces dile que no A esa propuesta de ley Dile que no A la cuarta transformación No es cierto Pasamos a la siguiente noticia Se llega Cats 2.0 La actualización De firmware de Cats Esta película Que ya te había dicho Que estaba horrorosa Pues bueno Contraataca Porque dijo Que no es la última cosa Que van a ver Que los cines Unos días después De emitir la primera sesión De Cats Van a recibir una versión Actualizada En la cual van a estar Mejores las gráficas Que es de lo que todos Se quejaron Que dijeron que parecían Monstruos con filtros De Snapchat O sea que neta Estaba horrible Y dicen que lo que mejor Van a hacer Van a ser las patas Y las manos No sé si neta Estaban muy culeras Las patas y las manos Yo creo que estaba Más culera la cara De todos Pero pues bueno Esperemos que si lo arreglen Y que lo hagan mucho mejor De lo que ya habían hecho Porque neta estaba Espantoso Este tipo de cosas Que te parece Santi y yo la vamos a ir a ver Aunque Santi no quiera Me vale madre Cuidado que este arbusto Te puede eliminar En Call of Duty Modern Warfare Y es que esto es real O sea y aparte Lo más cargado Es que Infinity Ward No quería decir Que era real O sea como que no querían decir Que era un bug Pero super estúpidamente O sea hay un clip Que está rondando en Reddit En el cual Un jugador está caminando En el puerto de Verdanks O ese puto mapa No me acuerdo como se pronuncia Pero bueno Ese mapa Y pues de la nada Pasa por un arbusto Y se muere Así Se muere de la nada Y el vio su killcam Y vio todos Y no le salía nada Entonces lo que piensan todos Es que es un bug Que cuando pasas por ese arbusto Pues te mueres O sea hay algún tipo de cosa Que te mata Pero se lo enseñaron Infinity Ward Y ellos dijeron No había un francotirador Muy bueno y lo mató Pero no wey Nunca se ve la bala Ni como lo matan O sea no Se muere el wey De la nada Entonces dicen No no si es Pero todos se están tirando mierda Porque dicen wey Como es que si es Un francotirador Si no había nadie Nadie lo mató Y se murió por el arbusto Y aparte le ha pasado A millones de personas O sea no es posible que un mismo wey En muchas partidas Se está poniéndose en un punto Para matar en ese pinche arbusto O sea es imposible Pero bueno Infinity Ward está Está en la negativa Esperemos que ya pronto Pase a la siguiente fase Después de la negación Y acepte Y arregle este bug Así que si juegas en este mapa Pues no te metas a los arbustos Para nada Seguimos con noticias De Henry Cavill Porque es de lo único Que hablan todos los noticieros De videojuegos En estos momentos Porque aparte de que está guapo Y es el protagonista De The Witcher Es Gamer Y no Ya Mucho contenido de él Pero bueno A él le preguntaron Que cuál era su consola preferida Si el Playstation o el Xbox Y él nos dijo A todos Pobres nacos Yo soy de la PC Master Race Pero la verdad es que no tengo una Porque no me ha dado el tiempo Yo sé Estoy 100% seguro Que es por tiempo Porque por varo No lo creo O sea este güey es millonario Pero dice que desde chiquito Su papá le inculcó Jugar en PC Porque le gustaba mucho Y que hasta la fecha Le encanta Entonces que cuando tenga tiempo Se va a armar su PC Gamer Pues bueno Ya ahí veremos Luego Henry Cavill va a hacer Streams de WoW Porque le gusta mucho Y también The Witcher Al parecer Y pues muchos juegos más Que le encantan Y por último Tenemos esta noticia De Epic Games Que puede quitarte Todos tus pavos Así es Si eres un marro Y eres alguien Que está buscando Tener pavos falsos Porque ya saben Epic Games Que existen varios Vendedores de pavos falsos En el internet Y en el mundo Y no les gusta esto Y dicen que esto es para gente Muy muy mala Y muy culera Entonces dijeron que Todos los objetos Que hayas comprado Con pavos falsos Se van a ir papi Así que todo ese dinero Que invertiste en pavos falsos Se desperdició completamente Todos los pavos que tengas falsos También se van a ir No te preocupes Van a desaparecer De la noche a la mañana Y que probablemente También te baneen Entonces pues Si yo fuera tú Y hubiera comprado pavos falsos Pues estaría preocupado En estos momentos Dijeron que todas estas personas Son estafadores Y que no le compren a nadie Que no sea Epic Games Yo sé que es muy tentador Comprarlo más barato O sea neta Estaba en esa posición De comprar las cosas más baratas Aunque sean de dudosa procedencia Pero pues siempre acaba mal Es muy raro Que te salgas con la tuya Y aunque sea pues X O sea junta un poco más de dinero Y cómpratelo legal Y sabes que lo vas a tener Para siempre Ahora lo que tienes Comprado con esos pavos Pues se va a ir Para siempre también Alguien que Espero que no haya comprado Pavos falsos Porque si no se los van a quitar Es el siguiente Enchufe de grado Que nos dice Hola chavos Soy Waxon Y me encantaría Que se pasaran por mi canal De gameplays chistosos Subo Fortnite Rainbow Six Y lo que se me ocurra Saludos Muda Pues bueno por favor Vayan a seguir A Waxon A su canal de Youtube Y pues síganlo Y suscríbanse Y vean todos sus videitos Por favor Y ahora si Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Miguelito Torre Mito Cayo Y me dice Hola Durán Como estas Más que todo Feliz cumpleaños Te deseo lo mejor Más que todo Mucho éxito con Web4Juegos De parte de este seguidor De tu canal Que siempre ve tus informaciones De todos los videojuegos Muchas gracias por ver Todas las informaciones De los videojuegos que doy Y espero que te gusten Y que te informes Y que te diviertas Y saludos para ti La siguiente es de David Aguilar29 Switch se mueven por sí solos A todas las direcciones Ya ni juego la Switch Porque no se disfruta así ¿Se pueden arreglar? Si sí, dime cómo Saludos Pues te recomiendo Que lo lleves con un técnico Así de confianza O al, no sé Al centro de tu ciudad O algo así O si no te importa esperarte Pues bueno Puedes hablar con Nintendo Al soporte Y te van a dar Una dirección A las que los puedes mandar Y te los regresan reparados Eso es lo que puedes hacer Y eso es gratis Aparte O sea, aparte de todo Eso es gratis Entonces tú decide Rapidez o gratis La siguiente es de Zack26 Y dice Hola Renchofe Me encantan tus videos Sobre todo cuando los grabas de pie Gracias Ayúdame con algo que acabo de ver La serie de Witcher de Netflix Y estaba pensando en comprar el juego Tiene una Playstation 4 Y un Nintendo Switch ¿Para qué consola debería comprarlo? Te lo recomendaría O sea, a ver Si pasas tiempo en tu casa Y neta si lo vas a jugar En el Play Te lo recomiendo en Play Porque los gráficos están mucho mejor Y el juego tiene un mejor rendimiento Sin embargo Si casi no estás en tu casa Te lo recomendaría para Switch Porque es un juego Que requiere mucho tiempo Y cuando tengas tiempo libre Te va a gustar mucho Pues usarlo ahí Independientemente de donde estés Así que depende de lo que quieras Mejores gráficos Y mejor rendimiento Si estás en tu casa mucho Te recomiendo Play 4 Y si estás fuera Pues Nintendo Switch Y aparte el de Play 4 Seguro está mucho más barato Pero nada Espero que estén muy bien Espero que se hayan divertido Que se hayan informado Y que les haya gustado todo el video Los quiero un chingo Espero que les guste el canal Síganme en Facebook Por favor Es lo único que te pido en la vida Síganme en Facebook Los quiero Bye ¡Suscríbete al canal!